Deputado Fernández Noroña. He estado siguiendo con mucha atención la discusión y yo creo que hay varias conclusiones que tendrían que predominar. Una es la última etapa de fiscalización de procesos de precampañas y efectivamente, como aquí varias consejerías lo han asumido, no debería haber cambio de criterios, deberían respetarse los que se establecieron, porque yo podría inclusive comprender que frente a hechos supervinientes, creo que se dice, se piense afinar todavía más los criterios, pero aquí mismo se ha dicho que cuando se toma un criterio pues ya se van sobre ese camino, que además se plantea aquí que no van dedicados a Morena, pues sí van, porque son sobrehechos consumados. Si se hubiese planteado esos criterios en abstracto, no estaríamos pensando que tienen una dedicatoria específica, pero si se están revisando expedientes y dicen, ah, mira, aquí me estoy encontrando esta conducta que me parece sancionable y no está en los criterios y podemos acordarla de esta manera. Yo creo que hay veces que hasta sólo falta que diga, y si además es militante en Morena, todavía más aplica el nuevo criterio. Yo creo que hay que respetar los criterios que se han establecido. Segundo, aquí se presenta un hecho que me parece a mí también grave, de una agresión física, no por no muy grave, no menor, y un intento de cohecho, y se plantea que ello debería derivar inclusive en acciones penales. Yo creo que hay razón, yo creo que no debería dejarse impune, sea quien sea, quien lo haya cometido. Y por lo mismo creo que Berta Xochitl Galvez Ruiz no puede quedar impune en el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Yo como veo lento el asunto, ya en unos minutos vamos a presentar una solicitud formal de que se abra un proceso penal por el uso de blemas del INE por una candidata. Me parece que es un hecho. Yo insisto, a mí me sorprende que algunos aquí expresen mucha firmeza sobre conductas en la fiscalización y no han dicho ni mu, son los mismos que no han dicho ni mu con el tema de que a esta hora, una jeans de la tarde, Berta Xochitl Galvez Ruiz sigue teniendo la misma utilización del emblema del INE, del emblema institucional, bajo mensajes que le son favorables ante el descrédito de su palabra. No dejo de sorprenderme, no dejo de sorprenderme porque esto es peor que un cohecho, esto es peor que, reitero, en la historia de los procesos electorales del país, ninguna candidata a candidato se había atrevido a semejante temeridad. Es un hecho de una gravedad, a mí me parece inédita, muy fuerte, que no debe quedar impune. Yo creo que en el tema de los colores siempre el criterio debe revisarse, por ejemplo, el PT y el PRI usan el rojo y podría sancionarse algún partido u otro indistintamente sólo por el tema del color. Señor, y a mí me parece que en toda la parte de teorización que aquí se plantea, en realidad lo que deberíamos hacer, encontrar la manera, yo no tengo el camino, para que no fuese el dinero el que decida, porque el dinero genera efectivamente una inequidad. Hay condiciones de competencia desigual inevitablemente. Cuando uno compite con gente que tiene una trayectoria más fuerte, que tiene cargos, que son una plataforma de lanzamiento mucho más poderosa, ya de entrada entras en un proceso inequitativo legítimo. Yo diría que esa diferencia no la puedes evitar, que yo comentaba en el proceso organizativo interno en el que participé, si hubiese entrado un ciudadano de a pie yo le llevaba ventaja por el uso de la tribuna. Mis demás compañeros llevaban una ventaja impresionante porque habían sido gobernadores, porque habían sido senadores, diputados, secretarios de Estado, más de uno. Y todo eso te permite una proyección política muy fuerte y es una ventaja, a mí me parece que es válida, es lo que tu trayectoria te acredita. Lo que no debe pesar es el dinero, efectivamente, sea cual sea la procedencia de este, mucho más si es ilegal, mucho más si es de grupos delictivos. En los casos que así se presentase, que siguen siendo excepcionales, me parece que eso no es lo que debía definir. Y ya que a algunos compañeros les gusta hablar de mi persona, yo plantearía que en el caso del proceso organizativo interno nuestro yo fui el único que no utilicé el dinero y que no utilicé prácticamente nada de propaganda y a pesar de eso le gané a ex secretarios de Estado, ex gobernadores, quedando en tercer lugar en el proceso interno. Y lo que yo reclamaba no era la intromisión del compañero presidente, que era una intromisión legítima que aceptamos de árbitro, que es nuestro líder y de garante de la confiabilidad del método que fue el de la encuesta, sino que efectivamente le reclamaba la exclusión que pretendía realizar. Eso lo único que acredita es que yo soy igual en todos los espacios donde me muevo, siempre defiendo mi visión, el derecho, el derecho del pueblo, la fortaleza de los procedimientos democráticos, el respeto a la dignidad de las personas. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Cierro. Yo creo de verdad que no sé en qué momento vamos a llegar a la situación de que el dinero no sea el determinante para resolver una candidatura y mucho más el acceso a un cargo de representación proporcional, porque eso a las hijas y a los hijos del pueblo los deja en absoluto estado de desventaja, quien no tiene dinero. Por eso también son tan importantes las prerrogativas públicas, porque las hijas y los hijos del pueblo nunca llegarían a una responsabilidad pública si no hubiese el financiamiento público en ese sentido. Yo termino planteando lo que ya dije, que vamos a presentar en unos minutos más esta solicitud de proceso penal contra quienes resulten responsables del plagio y del uso indebido del logotipo del Instituto Nacional Electoral.